El día de hoy queremos compartir una situación que nos ocurrió acá en Romita. El día de hoy se violaron nuestros derechos y los derechos de las personas que estuvieron el día de hoy aquí enterradas. Ya que bueno, uno de los derechos que tenemos nosotros como víctimas de familiares de personas desaparecidas es buscarlos. Y ellos como desaparecidos tienen el derecho de ser buscados. El día de hoy aquí en Romita se violó este derecho para las víctimas. Entonces llegamos a un punto en donde aparentemente había una localización de una fosa clandestina en donde aparentemente había 10 cuerpos enterrados. Nosotros estuvimos aquí desde temprano, no nos dejaron ingresar. Yo personalmente me entrevisté con el fiscal, ahorita voy a pasar el nombre completo. Y él me negó rotundamente el acceso, por más que yo le expliqué que era parte de mi derecho el permanecer aquí, el estar aquí, el trabajar aquí. Que fue parte de un acuerdo que se hizo con el maestro Carlos Amarripa, en donde se firmó que las familias, que sin las familias no se podía trabajar, hoy no se nos permitió. El día de hoy, bueno, nos vamos un poco tristes porque no sabemos cuántas personas fueron aquí localizadas. No sabemos cuántos restos fueron los que hoy sacaron de aquí y no sabemos si son algunos de nuestros familiares. Este es un llamado, es lo bueno para las autoridades. Eso no se hace. Las personas, lo único, las familias, lo único que hacemos y queremos siempre, siempre hemos pedido, es nada más buscarlos, es encontrarlos, es saber quiénes son los que están enterrados. Porque puede ser el descanso de alguna de nosotras, las familias, todos los días salimos a buscar, ya se los hemos dicho, sin buscar culpables. Pero hoy sí, hoy sí señalo directamente a un culpable que no me permitió ver quién eran las personas que estaban aquí enterradas. Y ese culpable es fiscalía, ese culpable son las autoridades, que no me están permitiendo tener el acceso a la verdad y a la justicia. Eso, honestamente, bueno, pues es bastante reprobable. Nosotros lo único que queremos es buscar a nuestros familiares, encontrarlos, saber en dónde pueden estar. Y el día de hoy nos quitaron ese derecho. Bueno, eso también es un llamado para la sociedad, para que si en algún momento se dan cuenta, saben de alguna fosa, háganos directamente el llamado a nosotros como familias. De verdad, nosotros somos las personas que queremos encontrarlos. Ellos quieren ocultarlos, quieren seguir escondiéndolos y eso es lo que les pasa. Hoy no sabemos si fueron 10, no sabemos si fueron 5, no sabemos quiénes fueron, a diferencia de nosotros que podemos y ayudamos a identificar a las personas que están desaparecidas, subiendo la ropa. El día de hoy, bueno, pues nos vamos un poco tristes, estuvimos mucho más en la espera y nos vamos tristes porque no sabemos cuántos cuerpos fueron saqueados. Como este, como este pozo, hay otro. Ellos, a mí, él, el fiscal directamente me dijo que era nada más una persona que estaba a la intemperie y que ya había sido identificada. Aquí nos damos cuenta que fue una mentira. No fue una persona, no estaba a la intemperie y no fue identificada. No sé cuántas personas fueron, estaban enterradas. Pudo haber sido mi hermano, pudo haber sido algún otro familiar de otra de las personas que estamos buscando. Yo creo que, bueno, esto es bastante injusto. Bueno, aquí volvemos a mencionar, se están violando nuestros derechos. Se están violando nuestros derechos. Y fiscalía, en serio, deja de vernos como los enemigos. Nosotros nada más queremos a nuestros familiares. Este es un llamado directamente por el fiscal Carlos Amarripa, que el día de hoy presentó su informe. Que yo creo que en ese informe le faltó decir que le falta entregarle las cuentas a las familias. Que les falta ayudar y apoyar realmente a la localización de las familias. De las personas que están desaparecidas. Yo no veo ninguna pobreza. Tengo tres años de mi vida buscando a mi hermano y no he visto ninguna pobreza. Tengo tres años de mi vida buscando a mi hermano y no he visto ninguna pobreza. Tengo tres años de mi vida buscando a mi hermano y no he visto ninguna pobreza.